También por tierra se registra un aumento de viajeros y todo podría convertirse en un caos porque unos 4.2 millones de personas recorrerán las carreteras y lo peor es que estará lloviendo. Sobre eso nos habla hoy Cecilia Bográn. Adelante, Ceci, te escuchamos. Gracias, Yareli. Desgraciadamente, el año pasado 50 personas fallecieron solamente en el sur de California. Es un incremento del 61% en comparación al año anterior, al 2016. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso invitamos al oficial Jaime González. Él es de la Patrulla de Caminos porque ustedes están ya listos para un operativo muy serio a partir del día de hoy, ¿no? Sí, exactamente. La temporada de alerta máxima empezará ahora a las 6 p.m. y terminará hasta el domingo a 11 de la noche. ¿Y eso qué significa? ¿Hay más agentes en las carreteras? ¿Más operativos? Sí, exactamente. Vamos a tener los máximos de oficiales en los caminos buscando gente que va manejando de alta velocidad, gente que va manejando sin cinturón de seguridad o gente que va manejando bajo la misiones de alcohol o drogas. Y se espera que este año sea el más ocupado en las carreteras desde el 2005 y por eso hay que extremar precauciones. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para los conductores? Exactamente, sí. Una recomendación que tenemos nosotros es que gente que vaya a fiestas con familias, que tomen su tiempo, que no manejen a alta velocidad, si van a tomar, hay muchas cosas que pueden utilizar como Uber o Lyft o destinar a una gente que no vaya a tomar el día de los festivos y esa persona puede manejar. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias a la gente, Jaime González, por esas recomendaciones. Recuerde, hay que estar seguros y que este feriado no termine en tragedia. Soy Cecilia Bográn desde Los Ángeles. Continuamos con más de Edición Digital California. Muchas gracias, Ceci.